Tegarán Diga Sí Ese es una Bfielda Este es un�ero Difícil Estoy perdido Está bien ¿Como anda? Lo que pasa es que entro arriba y la policia le doy en su cuento resistísima el cuento es violento pero es muy común, si a nosotros ya han chorido 4 veces me han dejado con el cuento no va a ver fuera chingrando, fuera chingrando el que llaman al móvil viene cualquiera, el que está más cerca que se va a meter allá de nuevo pero que los revienta que chorian siempre, son violentos las montillas, las montañas, las montañas seanslan en 187, por lo tanto